de salud. Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con el doctor Héctor Marcano, quien es médico internista, además profesor universitario y jefe de la Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas y expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, más que todo en estos momentos donde Venezuela, lamentablemente, estamos viviendo, están viviendo una situación bastante alarmante, sobre todo con el gremio médico. Es verdad, la sociedad, la comunidad se está viendo agravada por el virus, el COVID-19, pero la situación que ahorita está bastante preocupante es el gremio médico. El gremio médico en general, cómo están muriendo tras día, uno tras otro, de una manera bastante preocupante. La intención de la entrevista, más que todo, doctor, es qué es lo que pudiera estar pasando, cuál es la situación actual, cuál es ese detonante, si sabemos que está el área, todas las clínicas, hospitales están full de esta pandemia, pero qué pasa con los médicos, porque los médicos que de la comunidad se debe a ustedes, ok, los médicos son los primeros afectados, una cosa totalmente impresionante. ¿Qué cree usted, cuáles son los mecanismos de protección se están llevando a cabo debidamente? ¿Qué es lo que usted cree que esté pasando, doctor? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta oportunidad, por poder explicar, pues, a un público que no es específicamente el venezolano, sino quizás en otras partes, también lo que está sucediendo con nosotros. Efectivamente, el gremio médico venezolano que atendemos, así que con COVID, ha tenido un fuerte impacto en términos de contagio y en términos incluso de mortalidad. Yo creo que eso se puede ver a varios factores. En primer lugar, el crecimiento exponencial abrupto que tuvo la pandemia en Venezuela, que quizás tomó un poco desprevenido a muchísimas personas, incluso a nosotros los médicos, y que quizás tampoco tomamos las medidas necesarias por un lado, y por otro lado también, debo reconocer que quizás no se nos proporcionaron los equipos de protección personal tan necesarios en estas situaciones, ¿no? O por lo menos no se proporcionaron con la velocidad y la cuantía que son necesarios. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, debo decirte que, por ejemplo, en el área de Latinoamérica, el porcentaje de médicos fallecidos, en relación al total de fallecidos por país, el mayor es el de Venezuela. Fíjate, el único país que supera el 1% es Ecuador. Lo demás todos estamos por debajo de cero y tanto por ciento de médicos fallecidos respecto al total de fallecidos de ese país, el país determinado. En Venezuela casi toma el 20%. O sea, casi toma una cantidad que es muy impresionante. Claro, falta verificar que todos hayan sido fallecidos por COVID, como ellos quizás no sea estrictamente, no tenemos todavía el estudio final, pero esa es la situación. Y creo que es una combinación de factores. Tanto inherente a nosotros los médicos que quizás hemos subestimado inicialmente la problemática. En Venezuela la gente, incluso había gente que creía que existía el coronavirus, como pasa en otra parte del mundo. Y quizás también el afán de atender, el afán de ayudar sin la debida protección. Si en pandemia no hay emergencia, el paciente, el médico debe protegerse antes de ver un paciente, porque el riesgo hasta la próxima vez. Es así. Ahora, doctor, usted está trabajando actualmente en la clínica El Ávila. ¿Cuáles son las políticas que están tomando en cuenta en relación a, por ejemplo, las consultas? Sabemos que hay consultas donde, bueno, amerita, por ejemplo, un ginecostetra, que son controles mensuales. Ok. Pero el resto de especialidades. Se están llevando a cabo este sistema protectivo en el sentido de que tienen una consulta, uno por consulta. ¿Cuáles son las políticas que se están arrojando ahorita allí en la clínica, doctor? Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en ambos sectores. Yo trabajo en el Hospital Universitario de Caracas y también en la clínica del sector público y sector privado. Te puedo decir que a nivel del sector privado, con nosotros y la pregunta concreta que usted me hace, las consultas acá están muy restringidas. La mayoría de los médicos realmente no está pasando consulta en su forma regular. Y los que seguimos viendo en unos pacientes son bajo ciertas normas muy específicas. Tiene que ser por horas precisadas. Tiene que además haber un control previo a la entrada del consultorio, de lavado de manos, uso de higienizante de manos también. Debe llenarse un cuestionario para tratar de establecer si el paciente que llega tiene alguna posibilidad de ser COVID porque los pacientes que sospechemos que tengan un problema COVID no son vistos en los consultorios. Tienen que ser vistos en urgencia donde son atendidos con todo un protocolo de seguridad que está establecido dentro de la institución. La institución tiene rutas COVID, tienen limitación de personas por ascensor, por ejemplo, no puede haber más de cuatro personas por ascensor. Eso se sigue estrictamente. Los pacientes deben usar estrictamente tapabocas y también máscara ojo, lo que llaman el face shield. Todas esas cosas deben estar cubiertas antes de entrar a cualquier consultorio. El paciente es como tantado antes de entrar. Y además, los pocos médicos que estamos trabajando vemos además muchos menos pacientes que los que vemos a nuestros palmeros. También porque hay un fenómeno, los pacientes se están absteniendo de ir a las clínicas y hospitales para no exponerse más allá de lo necesario. De manera que el paciente que estamos viendo es el que se siente realmente mal. Y eso ha dado, te habrá oído que en Venezuela se llenaron rápidamente las clínicas y los hospitales de los pacientes y los pacientes que están pasando muy mal, pero es porque hay un sesgo de selección. El paciente que te está acudiendo no es el que viene por una simple gripe, es el paciente que viene porque se siente mal, porque no puede respirar y tiene que ingresar. Tiene que ingresarlo automáticamente. Ha habido esa situación que estamos enfrentando acá en Venezuela. Y pasa con nosotros y pasa con los demás centros privados también del país. La ventaja nuestra es que podemos, los centros privados, proporcionan a su personal todos los insumos necesarios. El equipo de protección personal, batas, lentes, caretas, tapabocas, incluso incluso, batas especiales, etc. A nivel del hospital, lamentablemente, yo debo decir que eso todavía está falta, pues, para poder cubrir todo lo necesario. Y eso ha sido un impacto en los médicos residentes de los posgrados, etc., que se han acompañado. Ha sido un número un poquito... Sí, alarmante. En el área de hospitalización, las medidas a tomar, ¿cuáles son? ¿Un paciente como acompañante o cuáles son las medidas? Mire, nosotros tenemos, por lo menos en nuestra institución, dos pisos totalmente aislados para pacientes que se colocan. Esos pisos solamente, solamente están los pacientes sin acompañante, no se permite acompañante, no se permite visitas, lo cual genera otras cosas que podemos comentar, que es la parte social, afectiva, emocional del paciente que está solo y que además está muy enfermo. Y este, y el tema también, del aislamiento que esos pacientes tienen. Pero allí está el personal que está allí, está permanentemente vestido, como veíamos en los videos, ahí en Italia, en España, en Francia, que eran con sus trajes, unos especiales, con sus caretas especiales, sus máscaras N95, lentes. O sea, el personal que está allí está totalmente, digamos, equipado. Pero ahí están ese personal y los pacientes. Y los médicos que entramos a ver los enfermos, que también nos vestimos totalmente. Ese piso, además, está completamente cerrado. Se lee, todos los accesos han sido bloqueados, solamente se entra por un solo sitio y se sale por ese mismo sitio. Y hay mucha restricción. Y eso, eso es para, por supuesto, hay que contener la utilidad de expansión de la inscripción. Pero eso sí, en toda la clínica... Me parece excelente, me parece excelente. Doctor, hablando ya clínicamente del virus, usted como internista, ¿cuáles han sido los efectos? Porque en cada país está mutando, la epigenética tiene mucho que ver. ¿Cuál ha sido el efecto o la sintomatología común actualmente en Venezuela, hasta hoy? ¿Qué es lo que se ha visto mayormente? Bueno, hemos tenido presentaciones de todo tipo, de todo tipo. Mira, desde el punto de vista de las simples pacientes que llegan como si fuera una gripe normal y pacientes que llegan con franca insuficiencia respiratoria. Mire, lo que se ha visto en otras partes del mundo no difiere demasiado de lo que estamos viendo aquí en Venezuela. Pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolores musculares, dolor de cabeza. De hecho, fíjense, ya ha llegado un momento tal. Yo le digo, cuando a mí me llega, por ejemplo, yo le voy a decir una anécdota. Yo he tenido una paciente que vivió un tos en enero, una tos muy severa. Y, bueno, total que ya se recuperó de eso. Volvió hace poquito con tos nuevamente. Me tienes que ver bien porque esto es lo mismo que tuve yo en enero. Mira, no es lo mismo tos en enero que tos ahora. Lo que está pasando era un COVID. Lo único que tenía era tos, por ejemplo. Y así lo podemos ver por muchísimas, muchísimas maneras de presentación. Una de las cosas que nos ha asombrado a mí, particularmente, de este virus, es la enorme diversidad de manifestaciones clínicas, de complicaciones, de presentaciones. Una cosa que uno no se imagina, atacan el sistema neurológico, atacan el sistema digestivo, atacan el sistema digestivo. O sea, nos enfrentamos ante un enemigo formidable. Y ya en este momento, prácticamente, cualquier síntoma, más o menos fuera de lo común y sospechoso, estos pacientes son sometidos a investigación. Y no nos equivocamos en la mayoría de las veces. Porque realmente la situación aquí está siendo muy complicada. A la hora de llegar una paciente embarazada, ¿cuáles son las medidas que están tomando, doctor? Bueno, esas pacientes tienen un protocolo también completamente diferente. Ustedes tienen su ruta COVID-19, en su piso de obstetricia, donde nada más son examinadas ellas, no hay otro tipo de pacientes que se pueda unir con ellas. Son también solutivas a los protocolos, el estado de aplicar, la utilización previa, el uso de todas sus medidas locales de barrera. Y además, son también el médico que la examina, tiene absolutamente que asumir todas esas normas y reglas. A veces se sabe que el paciente, como decimos nosotros a nuestros alumnos, no viene con el letrero en la cabeza, yo soy COVID, yo soy una tuberculosis o yo soy una insuficiencia cardíaca. Eso no. El médico es el que tiene que investigar la posibilidad y abordar a ese paciente. Y con la embarazada, por supuesto, es un reto doble, porque ahí tenemos además el tema del bebé. Son dos vidas. Doctor, aquí en Europa se manejaba el mecanismo de un centro de atención a la comunidad, ¿ok? Donde la persona, cuando sentían alguno de los síntomas, llamaban a este número de asistencia y le decían, bueno, si persiste por tantas horas, usted tiene que venir al centro. En Venezuela, allí, en ambos sitios, tanto en el hospital como en la clínica, ¿cuáles han sido las medidas? El que tenga síntomas, ¿tiene que ir directamente al centro o simplemente hay un centro de llamada? ¿Cuál sería entonces el protocolo, doctor? Bueno, fíjate que de manera interesante esa opción existe en varios sitios en Venezuela, no solo sitios. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, en su división que se llama SOS Telemedicina, tenemos un número abierto 24 horas para hacer ese tipo de consultas. Acá en la clínica también lo tenemos y en otras clínicas de Caracas prácticamente todas también existe un número al cual usted puede llamar y hacer la consulta, las dudas que tenga, expresarle a la persona que lo va a atender, que es un médico, y el médico lo orienta acerca de dónde debe dirigirse, si puede permanecer en casa o si más bien debe dirigirse a algún centro asistencial para ser atendido. Pero eso existe, gracias a Dios, y funciona bastante bien. ¿Cuál sería el número, doctor? Uy, el de nosotros acá en la clínica es el 0212-276-2838, que es el que yo manejo habitualmente. Y el número de la Facultad de Medicina, bueno, no me acuerdo en este momento, pero puedo hacer en un memorio ahora más tarde. Lo publicaremos, lo publicaremos en esta entrevista, vamos a publicarlo. Pero es importante que la gente sepa que existen estos números de SOS porque quizás por desinformación la persona se traslada al centro y lo que hace es exponerse más a este tipo de situación como es el virus. Así es. Así es. Y hoy en día, cualquier persona que usted ve puede estar contagiado. Eso ya, ya no hay ninguna forma de discriminarlo. No tiene, como le dije, ningún letrerito en la frente que diga nada, sino que cualquier persona hasta asintomático es el tema problemático. Una de las cosas que más nos asombra es que pareciera que la gente no toma conciencia, no entiende realmente que estamos en una situación grave. Y entonces usted ve, no sé si eso pasó en Europa, aquí sí, que la gente pues anda en la calle. Yo digo que ahora resulta que descubrimos que respiramos por aquí o respiramos por aquí, porque la gente usa el tapabocas o lo usa aquí en la garganta o se lo pone aquí encima o lo cuelga de la oreja. O sea, no estamos haciendo realmente la prevención que hay que hacer, sino que la gente lo toma muy a la ligera. Y mire, cualquiera que tengas al lado puede estar contagiado. Eso ahorita en este momento. Ahora, ahora hay que partir de la premisa de que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente. Es así. Ahora, doctor, hay informaciones, hay informaciones que no digo la fuente, debería decir la fuente, pero no quiero crear ese tipo de especulaciones, ¿no? Pero yo se lo voy a decir a ver qué piensa usted al respecto. Hay informaciones donde se están diciendo de que el uso de tapabocas ha sido contradictorio en el sentido de que no toman las medidas de limpieza del mismo tapabocas y evidentemente están como que generando también problemas a nivel pulmonar porque respiran, son más bacterias de lo que ya uno normalmente está expuesto. Y de hecho, hay personas que ya están con prejuicios de que el uso de tapabocas, hay que ver qué tipo de tapabocas es, porque entonces él depende de la tela que cubre el tapabocas, va a entrar o no va a entrar el virus como tal, las bacterias. ¿Qué opina al respecto, doctor? En primer lugar, yo creo firmemente que el uso del tapabocas es una buena medida, es una buena medida de barrera. En segundo lugar, tiene que ser un buen tapabocas. No puede ser un tapabocas hecho de tanta cosa. Es necesaria para que un tapabocas sea claramente funcional. Tercero, todas estas cosas que se han generado, lo que se llama ahora, la llaman la infodemia, que es la información en exceso sin ninguna base científica y que entonces llena las redes y que lo peor de cuenta es que la que se cree todo eso. Yo le preguntaría a usted, ¿qué piensa usted de un neurocirujano que está 14 horas en una operación con un tapabocas puesto? ¿Será que ese ser llega todo contaminado e infectado desde su casa? No, esa no es la verdad. Todo depende del tapabocas que usted use y la protección que se le di. No es verdad tampoco. También he leído cosas como que está respirando el CO2 todo el tiempo y entonces va a ser un problema. Eso todo es, nos carece, de veracidad científica. Yo soy un médico que creo en la medicina basada en la evidencia, en la ciencia. No es lo que, las cosas que andan diciendo por ahí. Incluso he leído, he oído cosas insólitas. Haga el organismo con sal cada dos horas y haga esto y haga lo otro. Una cosa absurda. Y lo que hacen es, bueno, no sé qué beneficio le hagan a las personas, no será que le dan sus cinco minutos de fama en las redes, pero realmente, miren, hay que actuar con seriedad, con sensateza, hay que actuar con la. Piense usted que está claro que el uso de la protección limita la infección. Si yo hablo con usted y usted tiene tapado porque yo tengo tapado que uno de los dos está contaminado o contagiado. No pueden ser contaminados o contagiados. Es poco probable que estamos con la infección. Es poco probable. Ronda en uno por ciento. Es un porcentaje bajo. Entonces uno tiene que esas cosas tomarlas en cuenta. Que tengamos esa situación controlada con eso. Yo creo firmemente en eso. Y acá por lo menos en clínica hay una norma. Todo el mundo aquí con tapabocas y con careta. Todo nuestro personal. Yo no la tengo en este momento por la entrevista. Porque no tengo gente cerca. Pero es una norma interna aquí en clínica. Me parece bien. Ahora, doctor, para hacer una manera no de alarmismo, no me gusta alarmismo, yo lo quiero es conciencia. Las estadísticas, las personas que están llegando. Jóvenes, hay niños, personas de alta, de avanzada edad. ¿Cuáles más o menos han sido las edades, este doctor? Bueno, más o menos con lo que reporta los hallazgos a nivel mundial. Sobre todo gente, lo más complicado son los pacientes mayores de sesenta y cinco años. Yo he tenido pacientes que lamentablemente han previsto de avanzada edad. Pero también lo hemos tenido jóvenes. En este momento tengo jóvenes de tres años, por ejemplo, en la enfermedad de salud. Lo que sí lo hemos visto, gracias a Dios, son niños. Acá lo hemos visto. Creo que no tenemos ningún solo paciente hospitalizado con esa enfermedad aquí en esta clínica, ni tampoco en el hospital universitario donde yo estoy. Sí los ha habido, pero son pocos. Realmente es obvio, resulta obvio que la población de riesgo es la población de más edad realmente. Y las proporciones más o menos se mantienen. Aunque aquí te lo digo, hemos visto de treinta y cinco, de cuarenta, de veinte, pero la mayoría por encima de sesenta. Ahora, el protocolo que se están utilizando a la hora del abordaje en cuanto al COVID se está llevando a cabo de una manera como se está llevando a nivel mundial. Doctor, los protocolos son los mismos. Están todos cubiertos, están todos unidos, doctor, en cuanto a cómo abordar el virus como tal. ¿Te estás refiriendo a tratamiento? Sí. Bueno, en eso hay un poquito de controversia. Nosotros seguimos las normas que emanan del Ministerio de Salud venezolano, ¿ok? Pero las normas de tratamiento emanadas del Ministerio contemplan una serie de medicamentos que en este momento son un poquito controversiales. De hecho, ya han dejado de usarse en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Lo que es la cloropina, el opinavir, el ritonavir, ya en muchas otras partes eso ha sido desechado, ivermectina, todas esas cosas han sido desechadas en otras partes. Acá en Venezuela, por nombre del Ministerio, es obligatorio utilizarlas en los pacientes, junto con las cosas que están demostradas que sirven mejor, como por ejemplo, la dexametasona, la prevención de coagulación, de retombosis, los anticoagulantes, que son una cosa estándar, que sí se siguen usando nosotros y en todas partes. Yo creo que poco a poco, a medida que conozcamos más, a medida que aprendamos más, porque todos estamos aprendiendo esta enfermedad, las cosas sí se irán decantando. Yo cuando estaba empezando mi posgrado, recuerdo que fue la época del SIDA. Nosotros no, eso estaba empezando y la mortalidad era uniforme. Recuerda que al principio todos los pasantes que surgieran los tratamientos, pues la mortalidad era enorme en pacientes con SIDA. Y entrábamos a ver esos pacientes como estamos entrando hoy a ver los pacientes con COVID. Con las mismas medidas de seguridad, porque no sabíamos. Hoy en día entramos y los vemos y los abrazamos y todo, porque sabemos que las cosas no se contagian como uno creía, como uno no sabía. Yo creo que poco a poco aprenderemos más de este virus, de esta enfermedad, que la verdad que es un reto formular, porque es la tremenda cantidad de formas de presentación y de complicaciones que trae, que realmente porque si fuera la más fiebre, todo, dolor de cabeza, uno estaría más tranquilo. Pero no es eso. Un día se parece que uno llegó sin gusto, el otro llegó con diarrea, el otro llegó con dolor de abdomen. Bueno, es un tema que realmente nos asombra. Pero bueno, estamos aprendiendo, como han aprendido nuestros colegas allá en Italia. Inclusive aquí en el sur les están dando efectos a nivel oftalmológico. De hecho, aproximadamente tendré una entrevista con este oftalmólogo. Son una cosa diversa, son, como usted dice, son cosas que ningún posgrado les ha dado ni les dará. Yo creo que este ha sido el mejor posgrado que ustedes puedan tener. Y partiendo de eso, doctor, ustedes están manejándose como conjunta, como junta médica, en el sentido que como ya son diversas maneras, como se vienen sintomatizando el virus como tal, ustedes hacen el equipo multidisciplinario, trabajan en el multidisciplinario, hacen junta médica para todos actuar en el momento de ser necesario, doctor. Bueno, fíjate que una cosa curiosa que se ha dado entre los médicos que estamos tratando a esos pacientes es una forma de compañerismo y de intercambio de información constante, continua. Nos pasamos, por ejemplo, los artículos que van saliendo publicados a nivel mundial, lo nuevo que va saliendo. Yo, por lo menos, estoy suscrito a muchas fuentes de información médica, las comparto con mis colegas cuando nos lo encontramos en los pasillos o en los escritorios para escribir sobre nuestros pacientes. Compartimos información. Ha habido una una convivencia médica muy enriquecedora y eso es bien importante entre los diversos especialistas que estamos atendiendo a estos pacientes y por eso mantenemos, yo creo que se mantiene un nivel muy bueno de información entre nosotros, de las cosas de tanto de tratamiento como de manifestaciones clínicas, como el comportamiento de la biología molecular del virus, todas esas cosas que son apasionantes para nosotros los médicos y que nos interesa, pues todos estemos informados. Es muy importante. Yo considero, yo como periodista, porque bueno, tengo apenas cuatro meses en este canal, doctor, y veo cómo en cada país el abordaje ha sido en general igual, pero obviamente cada y a medida que va pasando el tiempo, ese virus va mutando y van diferentes tipos de sintomatología. Y yo le he dicho a otros especialistas, mira, tiene que haber una OMS COVID en el sentido de que una intercomunicación también a nivel mundial de cómo ha sido en otras partes del mundo y comparar, ¿no? Ver que se puede hacer algo similar. Por ejemplo, a nivel neurológico, aquí en España comenzó hace muchísimo tiempo. Ahora en el Zulia se están dando muchos eventos, ustedes también están teniendo eventos, efectos neurológicos, pero al principio no se veía eso, sino que ya se está dando. Entonces, bueno, una intercomunicación aparte, porque es una cosa totalmente inédita, ¿no? Es una situación bastante particular y como usted dice, ese hecho se logra de trabajar mancomunadamente, que antes era un poquito menos, ahora están más comunicándose, uno aprende de otro, y de verdad que todos llegan a ser médicos con conocimiento de todo un poco, ¿no? Yo, de verdad, doctor, este, me, me, es tranquilizante el hecho de que están abordándose de una manera bastante responsable, tanto en la clínica, este, la vida, y también a nivel hospitalario, y bueno, y ya yo creo que usted con esta información es más o menos lo que se está manejando, al menos en la ciudad de Caracas, este, yo lo felicito, pienso que deben continuar así, todos los días es algo diferente, y ustedes también, al momento, a la vanguardia, siempre con toda esa información, y por supuesto, la, da tranquilidad a la comunidad que está escuchando esta entrevista, de que están siendo respaldados. Lo que sí es que yo quisiera, doctor, que dé un mensaje de concientización, de reflexión, tanto al gremio médico, como a la población general. Tengo información, doctor, de que médicos, y lamentablemente, no han tomado los mismos médicos medidas de seguridad. Entonces, yo creo que siempre, ustedes son, todos somos, son uno, ¿ok? Y independientemente que no estén trabajando juntos, es uno. Ustedes, aparte de la bata, ustedes son papás, ustedes son tíos, hermanos, ¿me entiende? Entonces, yo quisiera que le déjese, para finalizar, un mensaje al gremio médico, a ponerse un poquito la mano en la conciencia, porque sin ustedes, la comunidad no pudiera existir, o sea, se necesitan ambos. Entonces, un mensaje para el gremio médico, y también un mensaje para la población en general, doctor. Bueno, con mucho gusto, porque es una de las cosas que más me ha preocupado. Yo quisiera hacer un llamado para la población general, de que entienda que no estamos ante un juego. Esta es una situación real, es una situación seria, de la cual no vamos a salir, ni siquiera en los próximos meses, yo creo que ni siquiera en lo que queda de año, nos queda todavía mucho camino por recorrer hasta que aparezca una vacuna confiable, en la cual podamos descansar, sigamos con nuestra confianza, y también, y por lo tanto, que utilicen las medidas de la población. No es el momento de puesta, no es el momento de reuniones sociales, es el momento de protegerse. Porque aquí, por lo menos, ha habido muchos casos donde los contagios provienen de fiestas, de reuniones, de situaciones en las cuales no hay una situación. Y los colegas trabajen directamente con pacientes con COVID y protégete. Es muy importante, porque todos estamos muy expertos. Como dijimos hace un rato, el menos pensado puede estar contagiado de COVID. Entonces, nuestra responsabilidad, como te acaba de decir, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y con nuestros seres cercanos, y con nuestros colegas, y con la comunidad general, es protegernos, para cuidarnos nosotros, y cuidarnos a ellos también. Excelente, doctor. Excelente, los felicito. Mi apoyo 100%, el canal también es de usted. Vamos a estar a la vanguardia, vamos a estar al día con toda aquella información novedosa, que la población está en todo el deber y en todo el derecho de saberlo, porque no es alarmarlo, es darle conciencia para que entonces las personas se preparen para evitar, evitar esa salud, ese contagio, o a menos, cómo saber cómo llevarlo, ¿no? Y, por supuesto, generar la salud preventiva. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Antes a usted, gracias a usted. No, yo estoy aquí trabajando, como siempre, en el universitario, y siempre estoy aquí. Y en la gran plataforma, Médicos Venezolanos Online, eso no se puede olvidar. Por supuesto. Esa es una plataforma muy interesante de medicina, que vale la pena que los colegas y el público la investigue y la toque, ¿no? Porque es una de esas cosas que tenemos para poder darle información, para poder ayudar a la gente. El tema del médico venezolano online ha sido una excelente iniciativa. Y la telemedicina ha crecido mucho. Se dice que con esta pandemia ha crecido más de lo que hubiera crecido en condiciones normales en los próximos diez años. O sea, imagínese usted cómo ha sido esta cosa. La telemedicina, doctor, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y el doctor Soto Rosa, quien es su precursor, yo creo que tuvo un presentimiento y, bueno, gracias a Dios y gracias al gran equipo donde usted pertenece, lo han sabido llevar. Y, por supuesto, la gran calidad humana y profesional que maneja esta plataforma, pienso que es una gran garantía para la población porque con la salud no se juega. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito. Cuídese. Estamos, está con Dios siempre y, por supuesto, el canal Salud es Vida con todos ustedes. Será una nueva próxima oportunidad, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.